¡Gracias! Tus acciones justifican y dilumen Quiero que me ayuden a sentir mejor En compañía de alguien ¡Oh, oh, oh, oh! Con ella sentirme Como otro caro Oh, 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 oh. Tu mundo me cuesta, yo me ha mirado, yo la quinta, que no le he nacido y tan, yo creo que sí me pare. Oh, 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 oh. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!